Y la EPS de Comparta le sigue tomando el pelo a las personas afiliadas a esta entidad con las respectivas remisiones a centros asistenciales. Cuatro familias permanecen encadenadas en una sede en Arauca esperando las remisiones. La EPS de Comparta sigue jugando con la salud de sus afiliados. Cuatro familias se encadenaron en las instalaciones de una de sus sedes para asigir la remisión de sus familiares a otros centros asistenciales del país. Mi madre es una paciente, Marielena Rodríguez Sarmiento, de 53 años de edad. Una paciente usuaria de la EPS Comparta subsidiado. El día 27 de abril ingresa al Hospital San Vicente de Arauca con diagnóstico de CEA de vejiga, anemia secundaria y coagulopatía crónica. Ella presenta hemorragias masivas a través de estoma porque tiene una uretero y leostomía. Ella orina a través del estoma hace 17 años. Presentando hemorragias, como le dije, anemizantes, requiriendo ya en este último ingreso seis unidades de sangre, los cuales son momentáneas la recuperación porque posterior a esto vuelve a sangrar y requieren nuevamente transfusiones sanguíneas. El 28 de abril, el primer día de sangre de ingreso, el especialista decide referir a urología oncológica, pero desde entonces Comparta EPS no da respuesta. Desde el 16 de mayo del presente año la remitieron a otro hospital del país, pero hasta el momento la EPS Comparta no la ha autorizado. El 16 de mayo del presente año la paciente se complica, se descompensa hemodinámicamente y deciden actualizar remisión donde solicitan transporte aéreo medicalizado, pero ni aún así sale la paciente. Hablando con los especialistas, la vida de mi mamá se está deteriorando cada día más, puesto que, como lo indican, requiere de un tercer nivel y de urología oncológica, los cuales el hospital no cuenta. Hasta el momento el hospital está dando los cuidados pertinentes para las complicaciones, más no se está tratando la causa. Mientras que no se trate la causa, no vamos a resolver. Según la familiar, la EPS Comparta solo le entrega una bitácora a nivel nacional. Comparta que estamos a la espera, lo que me dan es la bitácora donde está siendo comentada en la red nacional y que aún no tiene disponibilidad cupo a nivel nacional. La última respuesta de la jefe en Comparta Administrativo es que el Centro Nacional de Cancerología estaba por realizar una cotización para así ellos hacer un depósito previo y recibir a mi mami. O sea que la salud de mi mami depende de un depósito de la EPS Comparta. Otro de los calvarios que vive es doña Nancy Marleni Correa con la EPS Comparta, que desde el 29 de abril le dieron su remisión y hasta el momento no ha tenido respuesta. La problemática es que tenemos una paciente en el hospital desde el día 29 de abril, es una paciente renal terminal, entró porque tiene un problema cardíaco, el especialista la envía para hospital de tercer nivel para un cateterismo urgente que necesita y esta es la hora y Comparta lo único que ha hecho es mamarnos gallos y no ha respondido. Hasta el momento la EPS Comparta solo le dice que su familiar será examinado por un cardiólogo. Lo último que dijeron el viernes que me dijeron era que la iba a revisar un cardiólogo y el mismo cardiólogo la iba a remitir para Yopal y el viernes si la recogieron en el hospital la llevaron a que el cardiólogo la mirara y el cardiólogo dio su diagnóstico y la remitió para un hospital de tercer nivel y eso son horas y nos dicen mañana, esperen mañana y nada. A la protesta en la EPS de Comparta también se suma a esta persona que hasta con tutela a favor aún no tiene respuesta por parte de esta EPS. Yo quiero apoyar aquí a esta gente que para ver si nos colaboran a nosotros también porque tenemos una situación con mi mamá que ya tenemos más de un año luchando para poder digamos la cita médica para buscar la manga pero ellos dicen que espere, espere 15 días, estamos esperando más de 15 días y no nos solucionan nada. Entonces nosotros necesitamos para mi mamá que nos solucionen los problemas. Un juez de la República falló una acción de tutela a favor de la familia para que remitieran a su familiar pero aún no tiene respuesta. Sí, ya nosotros tenemos la tutela y tenemos sindicatos y tenemos todo, ya iba a la alcaldía, también me dijeron que fuera a la alcaldía, iba a la alcaldía, todas esas cosas y no quieren solucionar las cosas. Los familiares le hicieron un llamado a la EPS Comparta para que les dé la remisión a sus seres queridos lo más pronto posible. Nosotros le llamaba Comparta que se porte en serio y que sea una persona responsable, así porque ahorita hay mucha gente que estamos pasando por estas situaciones, no quiero que pase lo mismo que me ha pasado a mí que le pasen a otra persona. Miren, mi mamá todavía está enferma y ella no puede caminar, a veces camina y se le viene la orina, entonces nosotros necesitamos que nos colaboren a ver cómo podemos hacer para que la lleven para Bucaramanga, la remita. Esta es la radiografía que se vive diariamente con los afiliados de la EPS Comparta todos los días en el departamento de Arauca.